¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su segmento de belleza con Jerry Herrera. Me cuento con mi amiga Miladies de Panama Talens. En el día de hoy, respondiendo a múltiples Twitter que recibí, ¿Cómo maquillar ojos pequeños? Bueno, este es el día en que vamos a enseñarles cómo tú puedes hacer que tus ojos se vean mucho más grandes. Así que, chequenlo. Para realizar nuestro maquillaje, lo primero que vamos a hacer es aplicar un producto en crema. El maquillaje que vamos a hacer para que los ojos se vean más grandes es el maquillaje ahumado, que consiste en llevar desde la raíz de las pestañas, en el párpado superior, en un color oscuro y degradarlo hacia la parte de arriba. Eso va a ser la ilusión de que se ve más grande. Así que, aplicamos el producto. Luego de haber aplicado la sombra en el párpado móvil, que es el color más oscuro que vamos a utilizar en este maquillaje, voy a usar entonces un color iluminador que sea lo más parecido al tono de la piel o de pronto que tenga un tono más claro que el tono de su piel. Quiero algo que se vea súper neutral, nada dramático, sino que se vea más bien sus ojos mucho más grandes. Ahora voy a usar una sombra que sea un tono medio para utilizarlo en el medio. En este caso viene siendo lo que es el pliegue, que es en esta parte de aquí, para poder unificar lo que es el color oscuro y el color claro que ya hemos aplicado anteriormente. Un mito que ustedes las mujeres siempre tienen es que cuando el ojo lo tienen pequeño no se deben delinear. Aprendan, vengan. Miren hacia arriba. Vamos a aplicar el delineador en color negro en la línea de agua. Y por fuera simplemente lo que vamos a hacer es a difuminarlo para que dé la ilusión de que el ojo está mucho más grande. Otro de los truquitos que le puede funcionar es que puedes aplicar una sombra en color celeste o agua, mira hacia arriba, en la parte inferior, un poquito por donde está pegado el delineado que hemos hecho en la parte inferior de los ojos. Esto va a dar la ilusión de que los ojos se ven mucho más abiertos y mucho más grandes. Bueno, para terminarlo vamos a aplicar rímel, mira hacia abajo. Vamos a retocarlas, el color oscuro. Y luego vamos a poner entonces un poquito de blush y un poquito de labial para que este maquillaje se vea complejo. Ya saben chicas, si quieren realizar este maquillaje lo pueden hacer en cualquier tono, simplemente deben de hacerlo desde lo más oscuro hasta lo más claro. Y si quieren saber otro tema más de cómo maquillarse, simplemente tienen que seguirme a mis redes sociales Nos vemos en otro próximo segmento de belleza aquí con Jerry Herrera.